El congresista de la República, Virgilio Acuña Peralta, se pronunció sobre la sentencia de cuatro años que pesa en contra de su hermano, Darío Acuña, indicando que es un hecho lamentable que ha afectado a toda su familia y que ya se encuentra además en proceso de apelación. Puesto lo he pensado en diferentes medios, el sentimiento que tenemos todos los hermanos de una situación como esta, pero a la vez espero que los abogados sean capaces de justificar en una segunda instancia la inocencia de mi hermano. ¿Espera una apelación usted? Ah, por supuesto, ya se ha apelado y esperamos que en una instancia superior se pueda demostrar la inocencia. El parlamentario aseguró desconocer del paradero de su hermano e indicó que la decisión de entregarse o no es solo competencia del sentenciado. Yo no sé porque es un tema que él tiene que decidirlo y además yo no puedo dar ninguna recomendación a mis hermanos, solo estar a su lado en estos momentos difíciles y ayudarle a soportar una situación que es muy complicada. De mismo modo pidió a los candidatos no aprovecharse del momento que se encuentran pasando para realizar campañas en contra de los postulantes de las agrupaciones políticas que representan los Acuña Peralta. Este no es un tema político, es un tema neto. Espero que la política sea limpia, que no se utilicen las armas bajas y el tema familiar, temo que se parlo totalmente a este político. Por último, sobre el archivamiento de la investigación a Humberto Acuña, sobre la presunta sobrevaloración en la adquisición de 30 camionetas que fueron donadas a la policía, el parlamentario prefirió no pronunciarse.